Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Estadetes. Hoy tenemos la suerte de contar en el programa con Salva Martí. Salva Martí no solo es presidente de FaceFit, una de las empresas cotizadas tecnológicas españolas más sobresalientes, más punteras y que está destacando más en el panorama nacional, sino que también es el presidente de Intercity, el primer club de fútbol que va a salir a bolsa, una salida a bolsa que es ya inminente, que tendremos muy pronto encima de la mesa y además un club en el que nosotros somos inversores y estamos totalmente metidos hasta las cejas en ese proyecto. Estamos muy contentos, Salva, de tenerte hoy con nosotros en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Lorenzo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y lo primero que queremos preguntarte es cómo acabas metido en el club Intercity, cómo surge este proyecto y por qué un club de fútbol de tercera división. ¿Cómo surge toda esta idea? Bueno, la idea surge por crear, por hacer algo distinto, por financiar los clubes de fútbol de una manera distinta. Nos habíamos dado cuenta de que muchos de los clubes de fútbol se financiaban y crecían de la misma manera. Entraba un mecenas, iba poniendo dinero, haciendo una inversión económica importante y con esa inversión iban haciendo fichajes y el club iba creciendo y subiendo de categoría. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que este mecenas o se le acababa el dinero o ya no quería poner más dinero. Entonces ahí venían los problemas, ¿no? Porque estaba todo muy centralizado en una misma persona y cuando esta persona quería dejar poner el dinero pues ya teníamos los problemas de deudas y bueno, desgraciadamente así muchos de los clubes se han ido a la quiebra. Entonces, bueno, como conocíamos los mercados de capitales, lo que buscábamos era atomizar un accionariado y que bueno, crear un club desde cero con una política financiera totalmente distinta. Sin deudas, en base a ampliaciones de capital hasta que el equipo sea sostenible y que bueno, que sean los propios accionistas con sus propias aportaciones de capital los que hagan crecer al equipo hasta que llegue al break-even, que será pues segunda división B o segunda división B Pro o segunda división de la Liga de Fútbol Profesional. Y una pregunta, Salva, ¿qué hace que un país, digamos, tan futbolero como es España, ¿no? Porque en otros países vemos grandes equipos que efectivamente cotizan en bolsa y utilizan esa vía, esa vía transparente, ¿no? De alguna manera, para salir al mercado. ¿Qué hace que en España vosotros seáis los primeros en irrumpir en esta forma? Que entiendo que es una estrategia de transparencia, ¿no? Una estrategia que, como comentabas, no tiene a ningún mecena detrás que está financiando el club, sino que es totalmente abierto. ¿Qué hace que en España otros grandes equipos que podrían ser públicos no lo son? ¿Por qué no se quiere esa transparencia aquí? ¿Lo sabes? ¿Te ocurre alguna idea? Pues mira, esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Por qué un país con la Liga de Fútbol más potente del mundo no tiene un club que cotice en bolsa, no? En un principio decíamos, bueno, pues probablemente porque las cuentas no sean transparentes, la opacidad de la economía del mundo del fútbol, pero no. Pero no porque tanto en Segunda División como en Primera División todos los clubes están auditados y tienen unas cuentas muy transparentes, con lo cual la transparencia no es uno de los problemas. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a preguntar y nadie nos sabía contestar, ¿no? Es que esto no se puede hacer. Bueno, basta que te digan que no se puede hacer para que te lanzes a la piscina para hacer perdón, ¿no? Y la verdad que es que fue a anunciar nosotros que queríamos hacerlo y cerca de 20, 25 clubes de Segunda División B y de Segunda División se han contratado con nosotros para interesarse por replicar el modelo de negocio, ¿no? Porque si no es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Nosotros veíamos clubes con 15, 20 mil personas en las gradas, pero que tenían una deuda importante de 15, 20 millones de euros y que estaba en proceso de quiebra o de concurso de acreedores porque no tenía capacidad de levantar el dinero. Y yo decía, oye, si hay 20 mil personas, si cada una de las 20 mil personas pusiera mil euros en el mercado de capitales, pues si el equipo asciende, pues la capitalización del club va a subir y van a ganar dinero. ¿Por qué no lo hacen? Pues no lo hacen porque no están cotizados, ¿no? La gente, pues por sentimiento, pues es capaz de, bueno, comprar acciones de un club, pero al final no van a ganar nada a cambio. Entonces, pues pasa a ser una donación en vez de una inversión. Entonces, en el momento que tú le haces a la gente partícipe de tu proyecto, pues la gente está dispuesta a invertir, ¿no? Y entonces, bueno, nos hemos lanzado a la piscina y la verdad que hemos tenido una aceptación tremenda. El proyecto lo empezamos tres personas y ahora mismo somos casi ya 200 accionistas que, bueno, que están poniendo dinero en el club y que esperamos que en los próximos meses estemos ya cotizando. Tú has hablado de modelo de negocio, has hablado de mercado de capitales, has hablado de cosas que no, o sea, que son palabras que en el mundo empresarial, en el mundo en el que tú te mueves en tu empresa, o yo me muevo en mi empresa diariamente, son cosas que todos los días manejamos, pero no en el mundo del fútbol y no en el mundo del deporte español, por lo menos. Sin embargo, sí en el mundo del deporte americano. Llevar eso al mundo del deporte realmente puede marcar una diferencia que haga ver todo de una manera diferente y, por lo tanto, revolucionar cómo se está viendo el deporte en tercera división, en segunda división, en segunda división B, y profesionalizar todo lo que está sucediendo ahí y darle otra dimensión. Bueno, Lorenzo, nosotros básicamente no somos gestores deportivos, por eso tenemos totalmente externalizado, aunque está dentro de la estructura del club, el tema deportivo. Entonces, hay dos partes, ¿no? La parte deportiva, que es imprescindible para poder llegar a los objetivos del club, ¿vale? Y la parte económica, que es la que genera las herramientas para que la estructura deportiva se pueda crear, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos el equipo gestor, la parte económica, en la cual necesitamos generar financiación para darle un presupuesto a la parte deportiva, que es totalmente independiente y son los que se encargan de realizar los fichajes o realizar las inversiones en los jugadores que estratégicamente consideren que pueden ser un activo futuro para el club. Pero desde la parte de gestión, nuestra intención es crear que el equipo sea sostenible a medio y largo plazo. Para eso, pues bueno, estamos preparando inversiones en una ciudad deportiva, un estadio de fútbol que pueda generar con un modelo de negocio distinto al actual unos recursos y unos ingresos para el club para que a medio plazo sea sostenible. Esto es interesante, Salva, porque la siguiente pregunta que tenía en la cabeza era precisamente... O sea, uno de los éxitos que tú tienes a tus espaldas es Face Fee y prácticamente es de su salido a bolsa triplicar o cuadruplicar el precio, pero es cierto que en el caso del fútbol me pregunto cuál es el catalizador más allá de que... O sea, una cosa entiendo que es la parte que tiene que ver con los resultados del equipo, ¿no? Es decir, sí, entiendo que eso determinará parte de los resultados en bolsa, ¿no? Los resultados deportivos del equipo. Y precisamente, ¿cuál es esa otra parte, la parte más empresarial detrás? Esta idea que estabas comentando, que has lanzado así con pinzas de una ciudad deportiva, etc. O sea, vosotros vuestra idea es hacer en torno al equipo un negocio que va más allá, que seas más sostenible más allá de lo que sean los resultados deportivos per se. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que al final todo va ligado con los resultados deportivos, ¿vale? O sea, el club, hasta que tenga un tamaño considerable, la capitalización del club va a ir de la mano de la división en la que estemos jugando. Entonces, si conseguimos el ascenso, pues se duplicará, triplicará o lo que sea la capitalización del club. ¿Por qué? Porque al final tenemos que llegar al break-even. Break-even será la segunda división B Pro o la segunda división, la Liga de Fútbol Profesional, en el cual ya llegan los derechos televisivos y ahí es donde tendremos unos ingresos recurrentes importantes. A partir de ahí es cuando podremos tener una masa social importante como para poder cristalizar los proyectos de ciudad deportiva y de estadio que tengamos unos ingresos recurrentes. Pero lo que sí que queremos es cambiar el modelo de negocio actual del fútbol, ¿no? O sea, nosotros pensamos que no tiene ningún sentido tener un estadio con 30, 50.000 aficionados y tener cemento y que vayan 4.000 personas, ¿no? Entonces, pensamos que el modelo de negocio de nuestro futuro club es no cobrar la entrada, sino que el propio espectador pueda consumir como en Estados Unidos, ¿no? O sea, hacer una jornada de entretenimiento en el cual el usuario va a consumir, evidentemente, fútbol, pero va a consumir las instalaciones de hostelería, de restauración y van a tener una serie de entretenimiento dentro del estadio que van a hacer que ese consumo repercuta en los ingresos del club. O sea, vamos a tener más ingresos indirectos que los directos por la propia entrada, ¿no? Claro, correcto, correcto. Bueno, es lo que le da esa amplitud más allá de simplemente la parte deportiva, que obviamente va ligada, entiendo. Claro, va ligada porque a medida que va subiendo de categoría pues la masa social va creciendo, ¿no? Claro, claro, está claro. El otro día Salva leía como en Marbella hay una persona que está atrás, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, pero factura 13 millones de euros. Uy, me han apagado las luces. Factura 13 millones de euros en un negocio que tiene que ver con el turismo de fútbol. Clubes de fútbol que van a Marbella a hacer sus pretemporadas, que van a Marbella a hacer sus states, clubes de primera división de Noruega, de Rusia, de un montón de sitios. Y eso genera un supernegocio turístico y futbolístico. Alicante es otro destino espectacular a nivel turístico como Málaga, como Marbella. ¿Y el Intercity tiene pensado estar en ese negocio y poner una pata en ese negocio internacional? Totalmente. De hecho, tenemos un aeropuerto que conecta prácticamente a toda Europa con vuelo directo y la ciudad deportiva va basada en la generación de fútbol base, pero también en la generación de negocio a través de los states de fútbol profesional. Piensa que todo, tanto asiáticos como todos los equipos nórdicos, en invierno paran y al final hacen unos states de 15 días, tres semanas, un mes, en el cual están utilizando unas instalaciones y generan unos jugosos ingresos para estas instalaciones. Aquí en Alicante no tenemos estas instalaciones y pensamos que tenemos un nicho de negocio ahí muy importante para poder utilizar las instalaciones para generar fútbol base y para generar unos ingresos recurrentes también. Yo me iría ahora por un tema que tiene que ver más con cuáles... O sea, fíjate que por un lado hemos hablado de la parte de negocio, de la parte de hacer del equipo una empresa rentable, una empresa pública. La verdad que es un proyecto súper apasionante y por eso estamos involucrados en él. Pero luego hay unas cosas... Yo como no futbolero que soy, cierto es que yo no soy muy futbolero y desde hace un tiempo soy del Intercity y lo llevo aquí en casa y es como que... Es como a los chiquillos les digo pues ahora somos del Intercity y tal. Ellos no me hacen caso, pero bueno, en eso estamos. Mi pregunta es... Correcto. Mi pregunta es... Bueno, ¿cuáles son tus perspectivas? Porque una de las cosas que determinan o determinarán también el valor futuro del club en bolsa es como decíamos los resultados deportivos y el club está rayando la posibilidad de cambio de división, de mejorar en este aspecto y por tanto conseguir otro tipo de ventajas que tienes por el hecho de mejorar, de subir, de división. ¿Cuál es tu perspectiva y la perspectiva del míster, la perspectiva del equipo respecto de que esto sea algo que veamos en la próxima temporada? Bueno, el primer objetivo este año la liga es un poco distinta, ¿no? No hay una temporada completa. Entonces se han generado dos subgrupos y el primero de los objetivos es meterte entre los tres primeros para llegar a la segunda liga que es la que te va a dar la posibilidad de acceder. En este momento estamos terceros que nos da posibilidad de jugar esta liguilla y el cuarto, que es el que marca la diferencia, está a seis puntos, ¿vale? Con lo cual estamos en una posición magnífica para encarar el ascenso, ¿no? Quedan solamente cuatro jornadas de liga y, bueno, la verdad que sería un desastre no meternos en esta liguilla de ascenso, ¿no? Pero vamos, quedan cuatro semanas, contamos con que el equipo está genial a nivel deportivo y, bueno, todo indica que en un mes empezaremos esta liguilla para jugarnos el ascenso y van a ser los tres mejores equipos de la zona norte de la Comunidad Valenciana contra los tres mejores equipos de la zona sur de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, las expectativas son máximas y, bueno, yo creo que tenemos una plantilla de sobra para poder afrontar con bastantes garantías esta liguilla, ¿no? Bueno, de los leitmotiv, ¿no? A la hora de invertir en una empresa es que, bueno, Warren Buffett y todos los grandes inversores de la historia siempre dicen, bueno, pues yo quiero invertir en una empresa donde el equipo gestor sea un equipo gestor sobresaliente. Y siempre, yo pongo un ejemplo y decir, bueno, pues da igual si fabrico azulejos o fabrico zapatos. Si fabrico azulejos puedo ser Porcelanosa o la empresa de azulejos que quebró la semana pasada. Y si fabrico zapatos puedo ser Tempe o puedo ser la empresa de zapatos que quebró la semana pasada. Y casi siempre depende del equipo gestor. Una de las cosas que a mí me hace, me hizo en su momento sumarme no solo al Intercity sino también a FaceTime es el equipo gestor un equipo gestor ganador que empezó con un proyecto dificilísimo y sufriendo muchísimo que es FaceTime y que hoy es una empresa multinacional que vende en todo el mundo tecnología creada en España. Cuéntanos un poco cómo iniciaste la salida a bolsa de FaceTime cómo era ese momento cómo lo vivisteis cómo lo sufristeis y qué es hoy FaceTime y vuestra empresa en toda su dimensión. Pues mira Lorenzo tiene un alto grado de similitud la salida de FaceTime con la salida del Intercity. Cuando nosotros salimos a cotizar con FaceTime lo que teníamos era un proyecto no era una empresa consolidada y utilizamos el mercado el mercado de capitales para poder crecer. Nosotros habíamos diseñado durante muchos años una tecnología de reconocimiento facial teníamos un producto pero no teníamos dinero para salir a comercializarla. Entonces recurrimos al mercado de capitales para con este proyecto con esta idea y con esta tecnología salir al mercado. Conseguimos los fondos y salimos a cotizar con una facturación de cero euros con un proyecto única y exclusivamente no era una compañía al uso era todavía un proyecto. Bueno, gracias a esta ayuda de estos inversores que apostaron por la compañía pues la compañía empieza a crecer empieza a crecer empieza a crecer empieza a superar hitos y bueno ya hace tres años que somos sostenibles que ganamos dinero y bueno pues para que tengas una idea FaceTime sale con una capitalización de 11 millones de euros cuando sale a bolsa en el año 2014 y este año pues aunque hay bastante volatilidad pues estamos entre los 80 y los 100 millones de euros de capitalización con lo cual es una compañía que ha crecido bastante y es gracias al mercado que nos ha dado la facilidad o las herramientas para poder crecer de la misma manera es lo que planteamos con el Intercity a través de los inversores el generar los recursos para completar una plantilla que nos permita ejercicio a ejercicio hacer una buena nota que es un ascenso y esto se consiguió pues eso con capital y con una buena plantilla de la misma manera que pasó con FaceTime con los recursos de la salida a bolsa pues pudimos contratar un equipo comercial pudimos viajar y pudimos enseñar nuestro producto y empezar poco a poco a materializar los objetivos que nos habíamos fijado claro es muy interesante porque estás relacionando de alguna forma el o sea digamos un negocio que se inició tipo como una startup ¿no? por decirlo de alguna manera es decir no era un negocio ya asentado cuando FaceTime salió a bolsa sino era un contrastado también exactamente tenía ese nivel era una apuesta binaria porque era una tecnología que todavía no estaba implantada y al final era algo muy similar a esto la pelota le da el palo y puede entrar y el gol o se queda en la línea y no entra ¿no? Bueno me gusta mucho la idea porque mucha gente cuando invierte en este tipo de inversiones cuando una empresa abre una ronda de inversión hay como dos posibilidades ¿no? esta idea de es una empresa ya consolidada que te lleva 20 años y lo que quieres financiarse para crecer más o una startup donde tengo un proyecto tengo una idea tengo un equipo gestor que es capaz de llevarlo a la práctica lo que necesito es la financiación entonces esto en una empresa tecnológica quizás la gente está más acostumbrada a ver una startup ¿no? pero es verdad que en un equipo de fútbol la gente no está acostumbrada en nada al menos aquí en España porque es el primero pero más allá de esto es esa idea la que está extramitiendo más una especie de startup generar un negocio a partir de cero en un equipo como si fuera una visión startup o sea el inversor que entre en el Intercity tiene que tener la visión de crecer y ganar dinero una vez ese inversor a futuro como habéis hecho con FaceTime ¿es la misma perspectiva? bueno yo creo que existen muchos tipos de inversores y gracias a eso el inversor cortoplacista y el que vaya a medio o largo plazo se genera la liquidez suficiente y creo que ambos inversores son importantes ¿no? está el inversor que va a largo plazo que dice oye yo confío con que este equipo en 3, 4 o 5 años estará en segunda o primera división y va a largo plazo pero también tiene que estar el inversor que diga no, no yo es que hago una apuesta o hago una inversión pensando que el equipo va a subir este año a segunda división B y voy a multiplicar por X mi inversión tanto una como otra opción genera liquidez ¿para qué? para que el inversor pueda entrar y pueda salir ¿no? que esto es la ventaja que te da el mercado de capitales cuando tú inviertes en una startup a través de una ronda de financiación pues el problema que puedes llegar a tener es cómo haces tu exit ¿no? porque el equipo gestor es importantísimo pero el mercado de capitales te da la oportunidad de que si lo que ves no te gusta pues le puedes dar al botón e irte con unas plusvalías o con unas minusvalías eso va a depender ¿no? pero si no te gusta lo que ves pues le das al botón y te vas y así de sencillo ¿no? cuando tú entras en una sociedad limitada como yo entro en muchas de ellas pues si lo que me gusta lo que veo del equipo gestor no me gusta el poder salir es un poquito más complicado ¿no? entonces bueno esta es la ventaja que te da el salir a cotizar correcto y fíjate es una lectura de los mercados de capitales que en España no suele ser esta lectura ¿no? la lectura de los mercados de capitales en España es un poco lo que ha dicho Iván ¿no? pues ya es una empresa consolidada ya es una empresa con un proyecto serio entonces salgo al mercado de capitales o bien para realizar todas las plusvalías que a lo largo de mi vida profesional he generado en mi empresa y bueno pues me desprendo de una parte ¿no? y genero esas plusvalías o bien para una sucesión o bien porque hay un salto internacional pero no desde el punto de vista que lo utilizáis vosotros y me parece absolutamente espectacular que es la manera de financiar un proyecto empresarial la manera de unirse no solo nosotros o 3 o 4 inversores o 10 o 12 que estemos en el Intercity digamos como como mayores inversores sino una masa social grande con inversores como tú dices que vienen y que van que pueden obtener una plusvalía e irse pero que nos están ayudando a un proceso y eso desde el principio que le da yo creo una dimensión muy interesante a las empresas creo que esa visión del mercado de capitales es muy interesante que vaya cambiando en este país porque porque hará que muchas más empresas tengan la posibilidad de en el mercado de capitales tener no solo el final sino el principio de su trayectoria empresarial y además creo que es más sencillo aparte de que es más sano es más sano porque cuando tú consigues financiación a través de inversores no te endeudas con lo cual es mucho más sano para la compañía ¿vale? porque lo que está entrando es capital estás profesionalizando la compañía desde el primer momento ¿vale? porque en el momento que tú tienes una estructura y quieres salir al mercado de capitales pues te exigen una serie de cambios que el día a día a veces te hace que sea bastante engorroso ¿no? el convertirte en sociedad anónima o en nuestro caso sociedad anónima deportiva crear comités de retribuciones de auditoría de cumplimiento pues todas estas normativas que te hacen o que te obliga el mercado te hacen ser transparente desde el primer momento pero también te profesionaliza pues para poder cometer menos errores ¿no? entonces bueno tan viable y tan loable es el salir al mercado con una idea con un sueño para que la gente pueda ser partícipe desde el principio como más adelante nosotros nos parece que desde el principio es más sencillo y bueno así lo hicimos con Fefi y así lo estamos haciendo con el Intercity Yo tengo salvo una pregunta la última pregunta que tiene que ver con ¿cuándo tocamos la campanita más o menos? ¿tienes fechas por ahí? porque ya la cosa está ahí cerquita ¿no? ya las perspectivas están ya en la vuelta de la esquina Bueno ya somos sociedad anónima deportiva estamos ahora mismo con la documentación del DIM que es el documento informativo de incorporación al mercado y bueno darte una fecha exacta no te la puedo dar porque ya no depende tampoco solo de nosotros depende de BME pero vamos nuestra intención es abril el poder estar cotizando ¿no? Otra cosa es que bueno que se pueda prolongar una semana o dos semanas más pero no o sea vamos antes de terminar la temporada queremos estar cotizando y bueno ya sea en el playoff o con el ascenso debajo del brazo eso esperamos Gracias Alba yo espero este ascenso llegará cotizando o no cotizando si es con el ascenso cotizamos con el ascenso bajo el brazo será un súper éxito yo sé que este año vamos a cumplir esos retos que nos hemos propuesto estoy tengo que decir que estoy súper feliz de pertenecer al consejo de Intercity y estar en este proyecto y en otros proyectos con vosotros en Facebook y en todos los proyectos donde nos vais a ver juntos es un placer trabajar con vosotros diariamente en todo lo que hacemos el proyecto de Intercity ha conseguido que yo me ponga una bufanda de un equipo de fútbol cosa que no había que vayas al fútbol jamás que vaya a un campo a ver un partido y al margen de del mundo de una visión empresarial de un equipo de fútbol empiece a disfrutar y a divertirme con el fútbol y eso también es una maravilla y estoy muy contento de ello así que muchas gracias no sé si quieres decir algo más Iván yo por mi parte darte las gracias Salva de habernos metido o darnos la oportunidad de estar metidos en este proyecto y disfrutar con el crecimiento de este proyecto al que aportamos poco pero del que aprendemos mucho muchísimas gracias para nosotros es un placer teneros a a bordo del equipo nada yo quería decir lo mismo Salva que muchísimas gracias muchas gracias por esta entrevista que es algo que además pues es interesante de cara a nuestra audiencia pues ver a un empresario como tú metido en estos lares y haciendo estos proyectos y dar accesibilidad a la gente pues es muy interesante para el aprendizaje ellos que es una de las cosas que a nosotros nos motiva mucho también por tanto muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y nada nos vemos pronto y esperando que ondeando la bufanda muchísimas gracias un abrazo Salva te voy a hacer una última pregunta antes de terminar el programa ¿cuál crees tú que es la clave de un buen gestor empresarial? me pongo en un breto bueno no una por decir una habrá muchas pero una que te parezca a ti sobresaliente pues mira yo si te tuviera que dar mi secreto sería rodearte de gente más lista que tú cuando te crees tú que eres el más listo tenemos un problema entonces yo creo que he tenido la suerte de poder rodearme con compañeros que son bastante más inteligentes que yo entonces creo que tapan todos mis errores entonces bueno el tener en el consejo gente más inteligente y directivos con la ambición que tenemos yo creo que es parte del secreto pues muchísimas gracias me parece un secreto súper inteligente Napoleón lo hacía así y bueno durante mucho tiempo le fue muy bien así que que debe funcionar debe funcionar muchísimas gracias Salva por esta entrevista hasta aquí este casting de hoy sobre Intercity sobre Salva Martí sobre todo lo que han hecho con esa mentalidad empresarial y con esas ganas de hacer cosas que tienen que es en mi opinión absolutamente sobresaliente nos vemos en próximos vídeos no os olvidéis suscribiros al canal siento estar aquí en la noche de este lugar sin luz espero que en otros en otros programas nos veamos de otra manera hasta aquí este casting de Star Regis nos vemos en nuevos vídeos de Star Regis de Star Regis de Star Regis